No quiero fama, yo quiero plata No quiero drama, yo quiero calma No quiero fama, yo quiero plata No quiero drama, yo quiero calma Quiero una diabla que sea mi dama Que me maltrate, eso no es la cama Buenas noticias cada mañana Coronamos todos los fines de semana Tengo muchas putas cosas dentro de mi mente No me gusta la gente que siempre miente No soy de acá pero sabes, soy residente Vengo a conquistar la plaza con toda mi gente Estoy buscando un cambio constantemente No miro pa' abajo, tengo vértigo en mi mente Sabes que conmigo la cosa era diferente Te condeno a mirarme de lejos para siempre Y como siempre llego, Tarrevero llego Me critican hasta por la ropa que yo llevo Quiero jugar otra liga y también otro juego Ya lo dije, lo falso me comento lo huevo Y lejos me mantengo, me abstengo Siento que los tengo ni un poco contento Pero no me importa, estoy en lo mío Yo me río, formo un lío, no me contengo Y dime tú, si no nos gusta vete con Paquito ¿Para qué criar cuervos? Mejor pago el atago Así no nos mezclamos con falso como tú Quiero más Buenas noches escribo pa' facturar Fajo en fajo la mano se me va a fracturar Yo la pica y yo tengo ya, se quiere retirar Pero le digo el sueño ya se está volviendo realidad Me dice pues entonces vamos a darle un poco más Pintando como para un par de tecatamá Y tú sabes papi que nosotros aquí no le vamos a bajar Mueca con la índica, esa es la índica A ti no te salpica, bieber Aquí fotos no se publica dentro de la fábrica A mí por una maqueta para que junten, yeah Pa' que veas cómo se hace No pagamos ni uno los fichajes Somos dueños hasta de la base, uy Ustedes enrolados y puestos los activas, eh Y te entras Yo, no quiero más No quiero fama, yo quiero plata, ey No quiero drama, yo quiero calma, ah No quiero fama, yo quiero plata, ey No quiero drama, yo quiero calma, yo Y como siempre llegó, tarde pero llegó Me critican hasta por la ropa que yo llevo Quiero jugar otra liga y también otro juego Ya lo dije, lo falso me comen todos los huevos Yo, T.R. in the house, ey Yeah, ah, dile No quiero fama, yo quiero plata, ah No quiero drama, yo quiero calma, ey No quiero ampia, yo quiero No quiero Me Gracias.